Oh, hace mucho frío, hace mucho frío. Hola, soy Álvaro, estudiante de quinto año de tecnología médica con mención en imaginología y física médica en la UDP. Y como bien dije en el video anterior, les vengo a compartir mi segunda parte de mi experiencia estudiando tecnología médica, es decir, desde el tercer año en adelante, que es cuando ingresé a mención, que espero que además les haya gustado la parte anterior. En la primera parte de mi experiencia, que imagino que ya vieron antes de ver este video, he visto todos los comentarios que me han dejado y realmente muy agradecido a todas sus retroalimentaciones y espero de igual forma que les guste también este video. Esta otra parte del tema, que como dije antes, va a ser desde el tercer año, es decir, del año que ingresé a la mención hasta el día de hoy. Además de, bueno, para la parte académica, cosas que viví, salida... Y bueno, les vuelvo a recordar, como siempre, que si les gusta este video, por favor, si pueden dejar su like. Y también suscribirse al canal, a mí me ayudaría mucho. Y obviamente si tienen algo que contarme o les gustaría que hablara de otras cosas relacionadas a la carrera o también de otros temas, sientanse libres, como siempre, de comentar acá abajo. Ya en tercer año, el 2019, en vacaciones recuerdo que tuvimos que ver el tema del uniforme clínico, que por lo menos en tecnología médica igual es emocionante porque significa como que tú ya pasaste por todo el ciclo básico, entonces vas a pasar como a la parte de hospital o de práctica, entonces como que se puede decir que te ganaste el uniforme. Entonces siempre a uno al principio le gusta usarlo, pero ya después obviamente se hace costumbre. También en el verano comencé a trabajar en matrículas, en admisión en la universidad, que lo hago hasta el día de hoy. Y lo paso muy bien, uno conoce a harta gente. Y también es gratificante ver la alegría que tienen los mechones, los de primer año, en ingresar a la carrera. Matriculándose y también la alegría de sus familiares también. La verdad han sido muchas anécdotas de mechones matriculados. En ese año, cuando ingresé a la carrera en marzo, escuela nos hizo como una bienvenida a la mención. En quienes nos explicaron brevemente los diferentes ramos que nosotros vamos a cursar. Los clínicos que tiene convenio en mi universidad con los que iríamos rotando en las prácticas. Y bueno, todo lo que involucra también el ingreso a la mención de imaginología. Yo este año lo llamo como un nuevo primer año realmente, porque se ven muchas cosas nuevas. Ya comienzas, por ejemplo, a ver una de las áreas que el tecnólogo médico en un futuro se puede dedicar. Tus primeras pasantías atendiendo pacientes, nuevos contenidos, nuevas materias. Entonces, realmente es como otro año muy acontecido a mi parecer. Ya, y el... Tengo un ojo por acá. Aula, tengo. El 5 de abril de ese año, tuvimos nuestra ceremonia de investidura que se llama. En una instancia donde nos entregan nuestras credenciales y ahí se puede decir que se oficializa nuestro ingreso a la mención. Además de que ya en esa instancia usamos el uniforme clínico y ya es como nuestra entrada a las prácticas clínicas que vamos a tener a partir de ese momento en la carrera. De hecho, acá tengo la hoja todavía. ¿Qué dice? Ojalá se esté un poco... ¿Qué es la ceremonia de investidura? Por ejemplo, acá salen los nombres de todas las personas que nos investimos. Acá sale como la promesa del investido. Donde una vez se llamaba la ceremonia de la luz. En el que nosotros teníamos que prender una vela que era esta. Que es una vela de mentira. Espérate, no me voy a limpiar un poco. Dame un poco chica. Me va a averguazos. Y ahora sí. Que es esta. Ahí. Esta entonces uno la prende. Así. Entonces uno al meter la cara, literal, parece vela. Parece vela. De lejos parece vela. Aún la tengo guardada. No sé por qué, pero la tengo. Por este video sirve. Aparte netamente académica, en el primer semestre de tercer año. O sea, el primer semestre del 2019. Tuve radio diagnóstico 1. Física aplicada. Protección radiológica y dosimetría. Anatomía imaginológica. Taller de inducción a campos clínicos. Y curso de formación general. Que yo no tomé curso de formación general. Porque si vieron mis videos anteriores, yo los tomé antes. El radio diagnóstico 1 es la asignatura más fuerte que se puede hacer de ese semestre. Porque se enseña una de las principales áreas donde el tecnólogo médico se puede dedicar. Obviamente de imaginología. Que es básicamente la toma de radiografías y exámenes contrastados. Se enseña las diferentes posiciones que se debe colocar el paciente para poder llevar a cabo la radiografía. Y así tenga los parámetros óptimos. Se puede decir para después llevar un diagnóstico. También te enseña la física del equipo y también la física con la que ocurre la toma de la radiografía. Y obviamente también ver la imagen. La anatomía, si está bien o mal tomada la imagen, etc. No la considero una asignatura fácil. Por lo menos en universidades bastante exigente. Es bastante contenido el que se pasa. Además nosotros teníamos que ir a teóricos prácticos. Que se llama que teníamos que ir a un hospital. A donde había un equipo de rayos. En el que nosotros nos teníamos que posicionar entre nosotros. Para aplicar todos los contenidos que vimos en clase y en esa práctica. Y ahí en ese semestre. También por esa asignatura. Tuve mi primera pasantía clínica atendiendo pacientes. Y ahí recuerdo que fue bastante carga. Porque uno tenía que ir a práctica todas las mañanas. Hasta la una aproximadamente. Y después uno tenía que ir a la universidad corriendo. Y tenía clase a las dos hasta las ocho. Y después llegaba a tu casa en la noche. Y después al otro día volver a levantarte temprano. Entonces es bastante carga. Además de que tú tienes que estudiar. Tanto para las asignaturas de la universidad. Como también para la práctica. Porque en la práctica también te enseñan cosas. Y aparte también te preguntan cosas. Y si no sabes obviamente te mandan estudiar. Bueno la universidad. Por lo menos en ese tiempo. Bueno los convenios siguen igual. Pero en ese año nosotros rotábamos por. El hospital Dipreca. El hospital San Borja Rearán. El hospital Barros Luco. En Capredena. El hospital El Salvador. Y... Oh hay uno más que se me olvidó. Se me olvidó. Como en varios de los exámenes. Que donde trabaja el tecnólogo médico. Se ocupa radiación. El tecnólogo médico de imagen. Tiene que saber bastante. De lo que es protección radiológica. Pues a eso se debe a uno de los ramos. Que nombré anteriormente. Tanto para uno. Como para el paciente. Y obviamente uno también. Tiene que saber. Sobre anatomía imaginológica. Anatomía ya aplicada. Está ubicado a uno de los exámenes. Que no soy. Que no soy. Me da cojo. No. Aún no soy tecnólogo. No puedo decir. No soy. Uno de los exámenes que el tecnólogo médico toma. Así que también uno tiene que saber bastante anatomía. Y también en base a eso hay asignaturas referentes a esa área. Que anatomía imaginológica. En física aplicada se ve un poquito de física general también. Pero ya también relacionado también a los exámenes que el tecnólogo médico realiza. Por ejemplo un poco de la física de ultrasonido. De la resonancia. De la tomografía. Etcétera. Y también para poder comprender cómo se lleva a cabo el examen. A mí en la media me costaba mucho física. Lo acepto. Fue muy. Para mí fue muy difícil. Y paradójicamente me fui a la mención de física. En chico. No sé por qué tomé. O sea. Pero tomé esa decisión. Nunca pensé que me iba a pasar eso. Pero realmente. Y por eso lo digo. Que si uno de verdad se organiza. Tú digas conciencia tanto de la clase. Como de la bibliografía que te pasa en las asignaturas relacionadas con física. Uno le tiene por qué ir mal. Yo soy la pro. Yo he probado todo. En inducción a los campos clínicos. Se ve principalmente de la forma de cómo tratar a un paciente. Se ve en diferentes casos. Y ahí me preguntan cómo uno como futuro tecnólogo médico. Debiase reaccionar a los diferentes casos de que está atendiendo pacientes. Este semestre también. O sea. Este semestre de por sí. Me costó bastante adquirir el ritmo. De tener práctica en hospital. De atender pacientes. La carga igual de cada una de las asignaturas que tuve. Para mí igual fue bastante. Que tuve que organizarme bastante para poder salir realmente bien desde ese semestre. Así que yo igual lo considero como un semestre así. Ojo. Ya en el segundo semestre de ese año. Tuve. Radio Diagnóstico 2. Física nuclear aplicada. Patología imaginológica. Administración y gestión de salud. Y bioética. En Radio Diagnóstico 2. Es el mismo sistema que Radio Diagnóstico 1. Ir a hospital por la parte práctica. Tener pasantía en campos clínicos. Pero aquí además se agrega el área de hemagografía. Y el área de exámenes contrastados. Que eso se ve en Radio Diagnóstico 1. Además que también se ven más posiciones radiográficas que no se alcanza a ver en Radio 1. Porque igual son bastantes cosas que hay que ver ahí. Física nuclear aplicada. También vimos física. Pero más aplicada a las radiaciones. En patología imaginológica vimos patologías. Patologías en cada uno de los exámenes que el tecnólogo médico realiza. Y también en cuál, dependiendo de cuál patología, cuál examen es el que se ve mejor. Entonces igual es una asignatura importante y que también lleva bastante cargo. Plus que dice tener la universidad. Y que también lo que da mucho énfasis es otra área que también el tecnólogo médico se podría dedicar que es lo de la administración. Entonces tuvimos asignaturas relacionadas a eso. Como la que nombré anteriormente. También había que estudiar bastante porque era igual hablar. Había información. Personalmente yo no le pude dedicar mucho tiempo. Porque uno le dedica más que todo a sus temas a las asignaturas relacionadas como a la área clínica. Pero sí también tenía esa instancia donde tenía que aprender sobre el tema de la administración. El problema que tuvimos ese semestre es que recuerdo que nosotros entramos en agosto. Y tuvimos una toma. Y que terminó como si, como la primera quincena de septiembre. Y de ahí nos fuimos de vacaciones por la semana del 18. Volvimos. Ahí alcanzamos a tener como clases un mes. Y ahí fue el estallido social. En octubre. Entonces académicamente fue un poco difícil porque no tuvimos muchas clases realmente. Al terminar ese semestre tuvimos bastante carga. Tuvimos bastante carga por el tema de volver después, intentar volver después del estallido social. Y terminar todo hasta enero. Y estudiar también por la suya todo lo que nos alcanza a pasar. Y no fue, uff, difícil. Costó bastante organizarse también para esa finalización de ese mes. Que fue online realmente y fue alcanzado. Además del contexto que vivimos en ese año a nivel país. En ese entonces además de participar, además de yo haber participado en las diferentes marchas que hubieron. Bueno, como también como dije anteriormente, el tercer año igual es complejo. Que hay que organizarse muy bien. Y tener claro realmente que este va a ser el año donde tú te vas a dar cuenta si realmente te gusta tecnología médica o no. Porque también como dije, empieza a haber de a poco las áreas que el tecnólogo médico se puede dedicar. Además de las prácticas y todas esas cosas. Igual yo le voy a conseguir un año así como importa. Con unos amigos participamos en una jornada que se llamaba Primera Jornada de Actualización en Imaginología y Física Médica. Que fue la Universidad San Sebastián. Aquí tengo otro papelito. Lo tengo acá, que lo tuve que buscar porque no me acordaba. También la tengo, no sé. Donde sale como todas las charlas que nos hicieron. Y recuerdo que estuvo bien entretenida porque le tocaron varios temas. Obviamente algunos no los entendíamos porque no habíamos pasado por todas las áreas de tecnología médica. Entonces solamente habíamos tenido rayos. Entonces como que esas partes nomás las entendíamos. Las otras partes fue como que, como una introducción se podía decir. Esas áreas todavía no las habíamos visto en la universidad. Y la pasamos súper bien. Recuerdo que el cojito era que todo buenísimo. Bueno, ese año también estuve siguiendo el preuniversitario haciendo clases. Entonces, no, también se hicieron bastantes cosas. Cuarto año ahora. Debo decir que este año, o sea, ese año 2020 fue bien difícil porque como no sé si se habrán dado cuenta. Fue el año de la pandemia. El año pasado. Entonces como fue un año que se hizo la modalidad online. Y tuvo los problemas con las prácticas y esas cosas. No, fue bastante duro al principio. El 2020. Aparte, bueno, todo lo de estar encerrado. Y el tema de los contagios. Y lamentablemente la gente que tuvo problemas. Entonces, no, fue un año súper duro. Como, me imagino que ustedes también lo tuvieron, un año súper duro. Me costó mucho agarrar el ritmo. Como el hecho de, no sé, pues levantarme de mi cama. Conectarme a las clases. Tener una hora de estudiar acá en mi casa. Fue difícil. La verdad, fue difícil. Obviamente tampoco no tener mis prácticas al principio. Ninguna actividad presencial. Todo. Oh, no. Bueno, ustedes también lo tuvieron difícil. Bueno, el primer semestre de ese año. Tuve radioterapia, medicina nuclear, electivo de formación profesional, que tomé gestión de equipos de alto rendimiento, que se daba en vacaciones de invierno. Así que lo tuve como en las vacaciones de invierno hace ramos. Gestión de calidad y salud pública y epidemiología. Bueno, ese me acuerdo que obviamente en 2020 en las vacaciones trabajé en admisión también. Y recuerdo que estaba trabajando también en admisión en marzo. Alcanzamos a ir como una semana de clases presenciales. Y ahí nos decretó la cuarentena y todos por la casa. Y ahí estuvimos encerrados todo el semestre. Bueno, y ahí literal fue estar en mi computador todo el día. Con clases y estudiando. Acá en el escritorio. Ahora ahí me costó mucho más agarrar la motivación de estudiar. Porque quería salir y aparte este semestre, el primer semestre de 2020, fue 100% online. No tuve ningún laboratorio, ninguna práctica, nada. Fue 100% online. Que me correspondía práctica en radioterapia y medicina nuclear y... Nada de nada. De hecho como que al principio nos dijeron que estaba como todo perdido. Y como que había mucha gente que quiso, independiente de mi mención, que quiso congelar. Y como que en realidad escuela dijo que si querían hacerlo, lo hacían. Que en realidad pasó en todas las universidades. Y para eso tengo entendido, muchos amigos de muchas universidades que al final decidieron congelar porque no tenían su práctica y todo. Y yo decidí al final no, rendirlo igual. Y me acuerdo que al terminar el primer semestre, así como casi a terminar, en la universidad dieron cupos para poder ir a práctica en medicina nuclear. Ahí asistí, me acuerdo que en vacaciones de invierno y en la primera semana del segundo semestre. La verdad fue excelente, me gustó harto porque quería como volver a interactuar con gente, poder atender pacientes. Poder enfocar los conocimientos que había adquirido en el ramo, aplicarlo en la práctica clínica. Y además que me eché de ver compañeros que no los veía hace tiempo porque les tocó la misma rotación que a mí. Entonces fue bacán, me gustó. Un poco esa presencialidad. Bueno, ese semestre también, el primer semestre de cuarto año, seguí haciendo clases en el PREU. Obviamente nos tuvimos que adecuar nosotras a las formas online y haciendo clases en el PREU. Porque obviamente fue modalidad online y ahí nosotros, todos los profesores, nos tuvimos que adecuar para poder ir a esa forma, a esa modalidad. Y no, pues logramos salir bastante bien y obviamente este año también va a ser online. Ah, y también me dieron la oportunidad de poder ser ayudante en algunas de las asignaturas de primer año de tecnología médica. Así que ahí también aproveché de hacer clases como a algunos compañeros de primer año. Ah, también a partir de ese semestre, crecé a un cupo junto con el Centro Estudiante de Tecnología Médica de la de MIU. Entonces igual teníamos planeado muchas actividades y muchas cosas, pero por razones obvias tampoco se pudieron hacer presencial. Así que intentamos adecuarlo también de la mayor posible de forma online. Igual encuentro que pude aprovechar más ese semestre. Ahora, en el segundo semestre de cuarto año y que fue con bastante carga. De hecho yo diría que fue uno de los semestres más difíciles que he tenido en la carrera. Tuve, bueno aparte que fue online, ultrasonido, angiografía y radiología intervencional, resonancia magnética 1, tomografía computada 1 y gestión de atención primaria. En la malla de mi universidad se divide en resonancia magnética 1 y 2 y tomografía computada 1 y 2. Donde la 1 de ambos ramos se ve solamente la parte física del examen y las diferentes formas para poder adquirir ese examen. Después en RESO 2 y TAC 2 recién se ve como la parte clínica. Entonces como que en ambos ramos fue lo mismo pero enfocado a cada uno de esos exámenes y enfocado a ver solamente como la forma de realizar los exámenes y la física de cómo ocurre. Recuerdo que ese semestre tuve mucha carga, pero lo bueno es que aquí tuve más presencialidad que en el semestre pasado. A mí me correspondía práctica en angiografía este semestre y laboratorios de ultrasonida en la universidad porque la universidad tiene un ecógrafo, entonces ahí no corresponde, por secciones sale ecógrafo. En angiografía ahí en septiembre tuve también práctica, pude tener mi práctica, así que ahí también iba en la mañana a la práctica y después me venía para acá a conectarme para las clases. Y también fue muy buena experiencia poder ver como los exámenes en vivo, o sea poder ver los exámenes como se realizan porque obviamente no es lo mismo que ver lo que es la parte teórica y también ver los procedimientos que se hacen además de poder interactuar con gente que también eso lo extrañaba realmente. Y bueno, la universidad también bajo todos los protocolos que se pedía para poder llevar a cabo una actividad presencial pudimos también ir a nuestro laboratorio de ultrasonido, así que íbamos como por secciones y se pudieron hacer. Así que ahí también hubo harta presencialidad y también pudimos adquirir muchos conocimientos y pudimos por fin también intentar volver a una normalidad referente a eso. Entonces además de aprovechar de ver a compañeros, por eso fue igual bueno ese semestre. Bueno y obviamente todas las clases teóricas fueron online y también tuve que organizarme bien ese semestre porque igual hubo bastante carga con las prácticas, los laboratorios y aparte que cada asignatura tenía una alta carga. Obviamente siguieron las clases en el PREU y la finalización de, como después de las últimas clases del PREU antes de que mis alumnos dieran la PDT, hicimos una actividad presencial bajo todos los protocolos que se pedía en cuanto a la contingencia sanitaria, donde pudimos hacer un cierre definitivo con todos los alumnos y el equipo, nosotros, los profesores y los directivos y además de hacer algunas actividades también. Fue un cierre súper bonito y no, se pasó muy bien. Bueno, pude participar en algunos webinars y esas cosas, pero realmente como de la modalidad no. Y bueno, recuerdo que terminé como más o menos a fines de diciembre y ahí terminó cuarto año. Y bueno, ahora, 2021. Seguimos también con la modalidad online, pero voy a tener también mis prácticas. Bueno, 2021. También trabajé en admisión ahora hace poco y ahora comencé hace como tres semanas más o menos las clases, mis clases. Y el primer semestre, que es el que estoy cursando ahora, me corresponde Resonancia Magnética 2, Tomografía Compotada 2, que ahora como adelanté anteriormente en esos dos ramos ahora voy a ver como más, estoy viendo más la parte clínica. Casos clínicos integrados de Imagenología y Física Médica. Y el activo de formación profesional que tomé Anatomía Topográfica por Imágenes, que es como para poder repasar también anatomía y así poder estar bien preparado para el internado. El internado. Bueno, en casos clínicos integrados, como bien dice el nombre, vemos casos clínicos. Que te preparan bastante como para poder presentar al final tu examen de título. Que falta un poco, nos falta tanto. Bueno, este semestre también me corresponden algunos meses de práctica y después ya en el segundo semestre es exactamente el internado clínico. Nunca pensé que iba a estar tan grande para esto. Y bueno, esa ha sido mi experiencia en la mención. Fue bien acontecido realmente, encuentro yo, porque como que hubieron muchos factores externos que influyeron, como el tema de las tomas, de los paros, del estallo social, ahora la pandemia. Fue como... ¡Wow! Bueno, obviamente lo importante, como también siempre les digo, es que nunca se pierda la motivación por la carrera. Bueno, también como dije en mi video anterior, toda carrera tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Pueden haber momentos donde esté a lo mejor un poquito estresado, ya un poquito chato, ya realmente de estudiar o de ver cosas relacionadas a la universidad. Pero siempre recuerda tener un buen sistema de organización y priorizar ciertas cosas y así no se te debería hacer tanto problema eso y podrías sobrellevar de mejor manera la carrera o lo que estés haciendo. Recordar siempre tener tu pasatiempo, por ejemplo, si te gusta hacer ejercicio, ver series o estar con tu familia. Alejarte ciertos momentos un poco de la U para que vuelvas bien motivado. Siempre conversa cuando estés mal o cuando estés estresado, ya que todos pasamos por esas cosas y la idea es que puedas seguir estudiando y en un futuro ser un gran profesional. Agradezco mucho que hayas visto ambos videos de este tema, que creo que quedaron bastante largos. Espero que les haya gustado. Como vuelvo a decir siempre, recuerda tu mascarilla, el alcohol gel, la distancia social. Recuerda, la pandemia aún no termina. Cuídate, te cuidas tú, nos cuidamos todos y así estaremos sanos para cuando nos volvamos a encontrar. Creo que dije todo. ¿Cómo termino esto? No sé. ¿Cómo termino este video? ¡Chau! 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 ¡Chau!